Música Nga hoki kotei reo tonu tēnā o ngā Apa māre i kura hei Ngō kiri, ngō kiri, te tau, te tau, karangake nei Mātō reo ka mōhio Tia i koe Kia mai aki, te reo mauri e Katangi te titi, katangi te kaka Katangi hoki a hau Katangi te titi, katangi te kaka Katangi hoki a hau Katangi te titi, katangi te kaka Katangi hoki a hau Katangi te titi, katangi te kaka ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!